Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrace sin miedo y me abrazo Y aún me estremece el fuego Que me quemó su brillo Su brillo La vi, esa no, esa no Pero para lo que está con Se fue y me niego a creer que se fue Y tú que viajas si algún día la ves Cuéntamelo Cuéntamelo Dime si llevas en su pelo el olor De lo que quise que fuera el amor Si aún soy el dueño De su gran sueño Prométeme que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Yo la abrace sin miedo y me abrazo Que aún me estremece el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Si te preguntan que fuimos Diles que fuimos las ganas de hacerlo todo Pero al final No fuimos más Tiene la edad del primer corazón Del rey de Arabia Del rey de Arabia De las bodas de amor De una flor desnuda De la historia muda Yo que una noche la dejé escapar Y me reí sin saber llorar Si la ves perdida Dile que cambie de vida Prométeme Que si la ves No pondrás en su piel Lo que puse yo Delirios Delirios Me abracé sin miedo y me abrazo Y aún me estremece el fuego Que me quemó su brillo Su brillo Y aún me abracé sin miedo y me abrazo Y aún me abracás Y aún me abracás Y aún me abracás Y aún me abracás Lo que estás joven Gracias por ver el video